1,2 y ahora corre Tío que pena que no haya grabado en el acto Me tengo que venir a jugar Has visto como si fue turbo baja No te lo creías Pues como tú Viti, joder Son unos mierdas todos Joder, denúncialos por trampas Tranquilo Oyes, denúncialos por trampas Sí, sí, te he oído Ah, sí, a este chaval Casi me matan por su culpa Y ese se la lleva puesta Venga, para tu casa Tío, es que esta partida ha sido épica Ahí no sabía si tirar el relámpago Pero luego dije, no, no, no esperamos 1.000 pies Baja confirmada Nivel de energía del UAV al 50% Pájaros lanzados Bueno, claro, no sale la pantallita Tío, en modo cine podían salir las Kingcam y todo eso Sin ser pisar Gracias por todo UAV abandona la zona Tío, y podía haberla Volto a intentar Y no llego a sacar la Nekilek Sí, sí, dentro de nada, vamos Tío, el hijo de puta este no salía En lo que desbloqué la vespera y intento nuclear ¿Por qué eres manco? ¿Por qué eres manco? ¿Qué es eso? Atapia relámpago esperando coordenadas Nivel de energía del UAV al 50% Hemos perdido alfa Eh, buenas a todos Aquí me la jugué al coger la Nekilek No, no, te lo digo a ti Vale, crack ¿Y qué me dices con eso? ¿Y qué me dices con eso? Me duele En verdad estoy comentando Y ahí me matan, tío, con racha de 20 Me cago en Me quedo viendo hasta la Killcam, tío Que me mató uno Que no preguntes nunca más de mí Mira ese chaval Ah no, que las colmenas Esas colmenas me juego lo que quieres Ya que eran tuyas Tres bajas enemigas Como los camperos se ponen las colmenas He entendido No, se las ponen los que se quieren sacar los héroes Si Cuántas rachas de 20 tienes? Ah, y megabajas Megabajas de 1 Superbajas 4 Y megabajas Y megabajas Mira estos, eh Ojo A como estaban Viven al límite Madre Sí, 2 Ataque relámpago Esperando coordenadas Estás comentando Me lo estás diciendo Vale Eso pinta bien No se despisen Aquí ya aseguré A ver si se acababa la ronda Vale crack Estás comentando O me lo estás diciendo a mi Ah vale Eso es comentar o contar A ver cuando vayas a decir tacos Haces así Y yo pino ¿Cómo lo ves? Di algo, Viti Pi Ya te creo Solo lo puedo ver yo Lo que hay en la librecita Pues la verdad es que con el relámpago Me hice mucho Resultado óptimo confirmado Tío, desperdicié más tiempo yendo a C Para que el otro bobo tirara su relámpago Eh, jugamos competitivo Tío, le tengo miedo a las piñas Es que ahora Es que ahora como llevo el sexto sentido Tú sabes lo que ayuda el sexto sentido, chaval Ataque relámpago a la espera Los sensores están captando el objetivo Ataque relámpago Oye, ahora que lo pienso El relámpago es que es la hostia La racha Recibido Si, si, que llevas ya el sanguinario El enemigo ha destruido su UAV El talo El servero No, pero me lo he sacado, ¿sabes? En plan De donde tuvieron una pata Y venía todo el mundo y echaba ahí en plan Uuuh Que Mira, Viti Ahí me aprovecho de ti Te digo, sal Te mata a ti Y lo mato yo Eh, mira Me hice otro Me hice otro inexorable Ahora que me doy cuenta Yo quería que solo llegue despiadado A la segunda racha Ala, pues Eh, hice una puta bobada Llego a saber que llevo inexorable Y no saco ahí el aniquilator Vamos Ni Harta droga No, es que Tío, esto lo censuro Paro la capturadora No me lo creo, tío Me matan ahí Soy un puto mango Con el aniquilator Mira, Viti Yo soy con el aniquilator Como tú eres Con un arma normal Con el aniquilator O sea, como tú La VMP sin empuñadura Se va, macho Tenía la clase de nooktown Con el cargador ampliado Seraph muerto en combate Hacía que no jugaba con los WMP, macho Están jugando estos días Ojo ahí al Hellstone, eh El chaval Se viene arriba Madre mía, que malote es ¿Y cuánto cuesta el Cerberus? Por curiosidad Ataque relámpago Esperando coordenadas Comprobación intermedia Finalizado Abil 1-1 Harp Dos bajas Resultado óptimo confirmado Carroñero que no falte ¿Qué te queda de partida? Pues yo me voy ahora competitivo solo No hace falta No sé los hater que me habré sacado en la partida Me dieron miedo las colmenas esas No sabía si pasar Digo, bueno, me coge Se acabó Ha sacado la partida No, se acabó No, se acabó No, me mata Y aquí tío Se me acabó la batería del mando A ver si ponen los de con este el mando No tío Se me acabó la batería Podría haber llegado a las 60 bajas Y se me acaba la batería Es que verdad Si he quedado 55 o así Ahora sacó la Aniquilator Disparo al techo Y ya Bueno, ni dispare Despida el vídeo Vente Pablo es un manco Venga, despídelo Allá lo épico Eres un manco Te estoy diciendo Madre, 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 madre Que se peta What? What?